varias etapas, grabamos y lo presentamos una gran parte de esas canciones en Bellas Artes en septiembre después nos sentamos a ver cómo estaba todas nuestras, el rompecabezas y ver que nos faltaba, que nos sobraba y siempre ese es un trabajo que a veces duele un poquito porque hay que sacar cosas que te gustan mucho guardar la estampita en un cajón y decir para otro momento las vamos a sacar vamos a completar con otras cosas, este es un disco muy vital, muy natural en la manera en que fue surgiendo porque realmente no tenía la intención de hacer un disco de duetos pero empiezan a sucederse las cosas, José Luis nos empieza a presentar a estos grandes de la música norteña pues vámonos todos para adelante, aquí no están tampoco las compañeras del Mariachi y Flor de Toloache que participan en este álbum ranchero y lo norteño pues no, no había tenido el gusto de conocerlos al maestro Pepe Lisono, de Norco Pesado a Javier Ríos de Invasores de Nuevo León, a maestro Lalo Mora, a Los Tercos y se volvió una fiesta, yo estaba, siempre he dicho uno planea pero la vida nos lleva como como que nos lleva a lugares que no pensamos que van a suceder y eso me da más gusto porque es un disco que está vivo, que es un disco que nació, creció y nos dijo para dónde teníamos que ir, eso fue muy bonito así que decidimos que son dos volúmenes, el ranchero y el norteño aquí faltaría pues mencionar también a David Aguilar y la Marina Andayapa que también le dieron un color hermoso al disco, con un contraste muy bello la canción que Rosalia y yo cantamos juntas también aunque el tenor de las canciones efectivamente son los dolores del amor, del desamor hasta el miedo que le tenemos a la muerte el dolor que puede a lo mejor un padre que le tiene que decir a su hijo a su hijo que le diga que es el hombre que más lo amó y le da consejos y son cosas que los que hemos sido, pues somos papás o mamás, pues sí nos pegan todo lo que ha sucedido en el ser humano ya sucedió hace miles de años lo que ha dicho, lo que ha expresado, lo que ya pasó finalmente las generaciones lo que hacen es decir lo esencial con otras maneras con otras estéticas, con otros lenguajes pero en realidad las cosas que se dicen en una canción hecha hace 60, 80 años ese sentimiento intenso o profundo es lo que puede pasar con la canción de Rosalía o de Mola Ferte o de Natalia simplemente lo que cambian son la envoltura, digamos yo creo que hay que ser fiel a uno mismo, ser leal con uno mismo, pase lo que pase porque si uno se va con la corriente a ver que pega está uno más sujeto a la decepción y a la tristeza de que se siente uno que no, que fracasó es distinto a decir me cierran las puertas porque soy lo que soy o que pienso pero no me muevo de allí porque eso es lo que soy, yo no puedo ser otra persona entonces creo que la pasión, la vocación, la persistencia, la disciplina y que tengan la libertad de encontrar y de buscar y de probar y de equivocarse y de acertar cuantas veces sea necesario, que no le tengan miedo hay que hacerlo porque es el momento más bonito cuando eres de esa edad que tienes que no llegas a la edad que yo que tienen toda la libertad para convertir lo que es clásico en una canción contemporánea o una canción contemporánea que suena como una canción del cancionero clásico mexicano eso es lo bonito, no hay que pensar en los tiempos ni nada finalmente, como dije, siempre habrá generaciones que se distinguirán por una cosa, por otra pero lo que hay en el fondo, en la sustancia, es lo que es y es lo que nos envuelve a todos como seres humanos